Hola, buenos días chicos, chicas, no os preocupéis, como dice Marta, este velo gris que pone como oriental y que pone activar botón, no es de más ni menos que una tocada de narices del visual effects que tiene la cámara y que no le da la santísima gana, por mucho que le dé activar de quitar el letrero. Pero bueno, aquí no vengo a hablar de eso, da igual, al fin y al cabo, fijaros, hasta se mueve, se me ve con Pamela y así como, a lo mejor es un simulacro porque voy de boda. Encima se mueve la cámara, pero bueno, como es un radioblog, porque es que si no, no hay tutía, porque mi cámara web es una patata para subirlo en directo, es por la mañana tempranito y así que me dedico a hacer una serie de cosas. Cuando llego a mi trabajo, llego cansada, perdonad que os grite, es que no tengo micro y no sé si se va a escuchar, así que grabo directamente en el portátil. Vamos a ver, maridos desordenados, esto no tiene cura, quizás a lo mejor el tener un orden tampoco tiene cura, puede ser, encima la muñeca que, bueno, la foto a mí aquí se me mueve, en fin. A lo mejor es cierto que las que somos ordenadas, pues no tenemos arreglo, puede ser que sea una enfermedad, pero a ver, vamos a ver, chicas, por favor, chicos, chicas, chicos, explicarme. Punto uno. Cuando se acaba un bote de desodorante y otro bote y otro bote, ¿por qué no se tira la basura y se van acumulando los botes en el armario y tú crees que tienes desodorante y vas a coger botes y hay seis botes y están vacíos? ¿Y por qué pasa exactamente igual con el gel de baño? ¡Ah! ¿Y por qué cuando compráis algo, sabéis que hay un sitio para colocarlo? Pues no, lo colocáis con eso fuera de la caja, la caja la dejáis allí y un zipizape. ¡Ah! Pero eso unido a que los calcetines los sacáis del revés y no los ponéis del derecho para poderse lavar. La acumulación de, en la nevera hay siete botellas de leche, de cartones de leche, bueno, Brickett, Retravick, tú crees que dices, ¡ostras! Pues aún me queda leche y resulta que vas tocándolos todos y son botellas que están vacías. Bueno, pues todo eso me pasa a mí. Y son nueve años que va a cumplir. La verdad es que tengo que agradecer que tengo a mi marido al lado. Es una gran persona y muy buena. Pero, ¿sabéis lo agotada que yo llego? ¿Qué hago? Porque no puedo dejar todo patas para arriba y los armarios que se me llenen de porquería como si tuviéramos síndrome de diógenos. Y cuando se estropea una bombilla y te deja la bombilla, la vieja que se ha roto en el cajón, con la funda de la nueva que ha cambiado, en el cajón de una mesita. O sea, hay una papelera pero no va a parar el cajón de la mesita. Entonces yo hace aquello como una vez al mes, limpio los cajones de la mesita y os puedo decir que lleno una bolsa de basura. ¿De cosas? Porque ¿qué pasa? Es un desorden, es un desorden desordenado. ¿Pero todo esto por mi marido? Sí. ¿Esto tiene cura o no tiene cura? Porque si no darme alguna pastilla a mí para que yo cambie el chico. Porque claro, cuando yo llego a trabajar, dentro de un ratito que me voy, yo cuando entro por la puerta y llego a mi trabajo, ¿sabes? Llego con la lengua afuera. Llego agotada. Me paso la mañana recogiendo cuando mi marido se marcha a trabajar. Me paso como una loca recogiendo las tallas del cuarto baño que se han quedado en el suelo, los calcetillos que se han quedado tirados y luego un vicio que tiene, que ya es el colmo. No le gusta llevar monedas ni monedero. Entonces las monedas quedan todas en la mesita de noche. Sí, esa mesita que tenemos al lado de la cama cuando nos vamos a dormir. Pues ahí se van amontonando las moneditas. ¿Queréis un marido? ¿De verdad? ¿De verdad os queréis casar? Pues mirad, al chico que se vaya a casar con todas vosotras, decirle, ¿a que yo te estudias o trabajas? No, 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 no. Primero, ¿tienes dinero para una criada? Porque yo no voy a ser tu criada. O sea, que si no tienes dinero, ¿eres ordenado? Bueno, empezando a partir de ahí, entonces comenzamos a hablar. Porque os puedo decir que, chicas, podemos hacer tres cosas al mismo tiempo. Sí, las mujeres tenemos ese don. Pero, chicos, ¿no creéis que os pasáis un ratito? Debajo, dejadme aquí debajo, por favor, todos los comentarios inoportunistas. Defenderos, por favor, defenderos, chicos, defenderos. ¡Mujeres, por favor, quejaros! Y la que tenga un marido que sea perfecto, que me lo diga. Y que me diga cómo lo ha conseguido. Chicas, chicos, me voy a trabajar. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.